Marcos Mecineo, referente de la agrupación Futuro Canalla, un gusto que estés en el programa. No, el gusto es mío y buen día para los chicos, feliz compañero para Brasil. ¿Cómo estaba Funes en el camino? Muy barroso, muy barroso. Ayer esquivabas un pozo y te caigas dentro de tres. No, terrible, estuvo lindo durante este gran lapso que no hubo lluvia. No te muevas mucho por la cámara, no te muevas. Estuvo lindo los últimos cinco o seis meses, porque obviamente no había lluvia, entonces por ahí en las calles realmente había encontrado el punto y la solución, pero ya ahora con esta lluvia, esta semana continua, es un desastre. Bueno, lo tuvimos entrevistando días pasados a Rolvider Santacroche, Roli Santacroche, concejal de la ciudad, que nos dijo que solamente el 5% de la ciudad de Funes está pavimentado. Sí, es poquísimo, solo el casco es excéntrico y el tema es un gran tema el del pavimento. Primero una cuestión de falta de recursos municipales, los créditos que se habían gestionado a través de Nación nunca llegaron, la verdad que fueron solamente anuncios electorales. Y después también hay un gran debate social de gente que se resiste al asfalto y al pavimento de la ciudad, entonces eso complica muchísimo. Claro, le gusta un toque más arcaico, ¿no?, en la ciudad. Sí, yo creo que es el último... Tiene un toque más arcaico. La última bandera de resistencia del Funes nacido y criado contra la gente que ha llegado. Lamentablemente hoy es necesario un cierto progreso, no va a faltar el 100%, pero hay arterios principales que tienen que tener asfalto por venta. Además dejó de ser un lugar para pasar el fin de semana, sino sea un lugar de residencia. Se vive, hoy se vive ahí. Es muy poca la gente que va el fin de semana. Obviamente se incrementa la población los fines de semana, pero es prácticamente residencia permanente. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo viene la actualidad de Rosario Central? Bueno, nosotros, por nuestro lado, como vos bien sabés, seguimos trabajando en el tema Junta Vales. El objetivo... ¿Cuánto le faltan? No, nosotros ya superamos los 200, pero estamos a la colecta de por lo menos un 10, 15% más a fines de tener un colchón, porque obviamente somos la agrupación, si se quiere, más aguerrida en lo que es oposición. Entonces sabemos que nos van a buscar el pelo de huevo, y perdónenme la frase, pero... Entonces seguimos trabajando y colectando, ya estuvimos otro día en el cruce. Hasta el viernes vamos a estar con la escribana, que... 200 son los que se requieren para participar, ¿no? No, son para el reconocimiento de la agrupación. Después para lo electoral, todavía no se ha establecido, pero es el piso hasta, yo calculo, van a ser unos 450 vales. O sea que hay que seguir con una colecta. Nuestro objetivo es seguir el mismo de siempre, independientemente de los electorales, seguir controlando los actos de gobierno del club. Hoy vemos realmente cuestiones que normalmente se ven en estos tiempos. Yo te escuchaba cuando veníamos, parecía que todo brillaba. Nosotros te veníamos diciendo hace rato que no brillaba las cosas del club. Lo que pasa es que, bueno, la gente sensorialmente tiene otro grado de apertura cuando la pelota no entra, cuando no se gana, cuando los resultados no están. El hincha es muy irracional, ¿no? El hincha vive... El resultado. Claro, el domingo se revalía el mandato. Y a Luis Caruso ahí en su frase la termea. El termismo. Sí, que se dejan bloquear por los resultados futbolísticos, ¿no? Sí, nosotros tenemos el tema Focos Aplaudidor, también tenemos un gran séquito de gente que por cuestiones laborales, ayer nos comentaban que han entrado cualquier cantidad de empleados en el club, por encima de lo que nosotros teníamos registrado, teníamos registrado 404 empleados, hoy estamos cerca de los 540 empleados dentro del club. ¿540? Sí. Hay entre 20 y pico y 30 personas. ¿Planta permanente? ¿Cómo es esto? La verdad que el Estado no lo conocemos porque no hay publicaciones al respecto, no hay publicación de nómina, no hay concursos para la contratación de los mismos. ¿Que lo cobran un sueldo en blanco? Sí, no, seguramente, seguramente. Seguramente. Es un sueldo que paga totalmente central. En el área de sistema hay casi 40 personas, en el área de marketing hay 20 y pico. Y vos, acá es la revistita que dan en el estadio y en el club y tenemos 4 publicidades. O sea, que es una cuestión de clientelismo total lo que está pasando dentro del club. Y esta gente que entra a trabajar, por ejemplo, en la sede, cobra muchísimo más que un profesor que está en una categoría de inferiores. O sea, un profe, un director técnico de octava, de novena, cobra mucho menos que estos muchachos. Entonces vos decís, un club donde el 70%, 80% del sustento económico pasa por lo que genera a nivel de ventas de jugadores, no podés tener tanto recurso destinado a una cuestión clientelar de meter empleados porque sí en la sede. Bueno, esto responde un poco a una base, y ahí ya se mezcla con lo partidario provincial, con el socialismo. O sea, hoy tenemos, manejando la Secretaría, está Rodolfo Di Polina. Nombre del socialismo puro y realmente se está hablando de que en caso de que el socialismo pierda la provincia o el municipio, mucha gente recalaría en lo que sería central. Ah, 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 ah. O sea, entonces hay una cuestión de que ya... Complicado eso, ¿no? Porque es mucha gente. Con un margen de acción reducido a nivel provincial o municipal, es mucha gente la que se está colocando ahí. Y hay muchas cuestiones de gobierno que están haciendo hoy el actual oficialismo en Rosario Central que tienen que ver con la política provincial y también viendo cómo instalarse en alguna concejalía para disputar en la ciudad o para alguna candidatura. ¿Rodolfo Di Polina es pariente de Eduardo? El hijo. Ah, el hijo. Ajá. El hijo. El diputado socialista. Exacto. Administrador hasta hace un tiempo del distrito de Zona Norte, Villa Hortensia. Sí, esas son cosas que nos preocupan. Y después, bueno, enterarnos de cuestiones que hoy podría producirse un adelantamiento de elecciones. Nosotros lo dijimos en abril, tenemos un Twitter que hicimos el primero de abril de este año diciendo que el oficialismo por una cuestión de oxígeno deportivo buscaba adelantar las elecciones en busca de que no se profundice si el semestre que viene sigue siendo un semestre del calibre del que tuvimos el primero del 2008. Así que la intención del oficialismo es llevar a las elecciones a los primeros días de agosto, es decir, finalizado el mundial y apenas comenzado el torneo y por ahí amparado en lo que están tratando de lograr que es la contratación de un técnico de renombre y algunos jugadores que puedan alimentar la esperanza del hincha. Para este termista que hablamos recién, digamos, es el que ve la cortina. Nosotros le decimos, se fuma el humo, que normalmente la comisión directiva está acostumbrada a meter en los ojos del hincha y bueno, tratar de esa manera de tener unas elecciones más calmas porque con un segundo semestre del 2018 complicado en lo deportivo y teniendo en cuenta que en septiembre se va a intentar aprobar el balance que no viene para nada sencillo, solo hablamos de un pasivo de más de 350 millones de pesos. Bueno, obviamente se busca por todos los medios tratar de llegar a una elección anticipada. Estamos también enterándonos de cuestiones que tienen que ver con conflictos que se generan entre Ricardo Carloni y Raúl Braulia. Raúl Braulia ya opuso su continuidad o supeditó su continuidad a cargo del club a la contratación de Edgardo Bausa, eso habla de los egoísmos que tenemos hoy dentro del club. Hay serias diferencias entre el actual presidente y el patón y bueno, esto podría hasta producir la salida del vice segundo de Ricardo Carloni. Así que bueno, como le decíamos nosotros, los grandes directivos se ven en los tiempos malos, en los que nos tocó vivir hasta ahora, donde un gran viento de cola ha heredado de la gestión de Norberto Especial y sobre todo del gran laburo futbolístico que hizo Miguel Russo y Teglia, inferiores. Hoy ya prácticamente de eso no queda nada, han destruido todo. Marco, con respecto a lo que me denunciabas en la anterior entrevista aquí en estos micrófonos acerca de los protocolos 12.000, supuestamente los que daba la Comisión Directiva de Central, ¿sigue siendo la misma cifra? ¿Tienen alguna situación que se ha modificado? Mirá, nosotros tenemos entendido que la gente de marca está dando una seria lucha con ese tema, se han restringido accesos, por ejemplo, a la gente de la agrupación Carnaval Área Azul. Esto quiere decir que no están entrando más por Portón, pero lamentablemente algunos están entrando por otras áreas del estadio, se encuentran todavía un poco de connivencia con los directivos. Sí, siguen entrando, hay gente abocada a frenar esta orgía política de entregar acceso gratuito a ciertas personas con tal de que te protejan políticamente. No sé si este es el caso, no quiero pecar aquí de ignorante, pero me comentaba gente relacionada al fútbol, que habitualmente esto se suele hacer en los clubes, ¿para qué? Para justificar algún dinero, el tema de los protocolos, no solamente para meter amigos, que eso es una posibilidad, ¿no? Pero también para justificar, para que cierre algún número. Sí, ahí ya no sé, vos decís una especie de blanqueo, hacer figurar más ingresos en el estadio. Y esa plata, porque es mucha plata. Lo que pasa es que nosotros por balance vamos viendo que los ingresos por estadio y los ingresos de estadio se reducen, en ese caso no vemos que se hayan incrementado. Ahí tendríamos que hablar de un incremento y por ahí tratar de generar algún dinero. Yo creo que hoy Central arrancó con una postura de blanqueo o de lavado, si se quiere, sobre todo pagando sobre sueldo a muchos jugadores. Hubo jugadores que han venido con sueldos que en el fútbol argentino estaban emparentados con Boco River. Creo que ni con River, porque la verdad que River en los últimos tiempos ha tenido jugadores con sueldos bastante bajos. Y bueno, hoy por hoy tiene complicación de tener, me parece, mucho blanco y poco negro. Y en el fútbol se sigue manejando el negro como cualquier comercio del país. El tesorero nos dice que no, pero es así. Y tienen grandes problemas con la generación de los recursos no declarados. Para poder cumplirle con la cuota que cobra un jugador no declarado. No sé si es así, pero sí que responde a una cuestión de que hay tres facciones políticas bien definidas dentro del club, donde cada una de ellas busca sumar soldados o constituir alianzas con algunos subgrupos dentro de la entidad. Y de esa manera lo que hacen es darle la llave. O sea, la verdad que vos a sede que vas tenés un grupo que está básicamente con la llave de esa sede y haciendo lo que les parece y bajo el padrinazgo de algún directivo de los importantes, ¿no? Claro.